Hola, mi nombre es la Forja de los Juegos, en esta ocasión vamos a ver como he pintado el Darth Vader de la caja básica del primer core de Star Wars Legion. Espero que os guste y vamos a ello. Lo primero que hacemos es imprimar la miniatura en color negro y le daremos después un pincel seco generoso de gris negro de model color. ¡Gracias! 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 Una vez esté bien seco usaremos un gris medio, en este caso gris codec de Citadel, que es de la gama antigua, para darle un pincel seco mucho más seco para pronunciar solo las aristas. ¡Gracias! 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 Justo después utilizaremos el color Chimeil, que es un metalizado bastante oscuro, para darle a las partes metalizadas tanto del torso como de algún punto de la espada. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con un color rojo intenso, en este caso Blue Red, pintaremos las botoneras que tiene el pecho de Darth Vader, junto con la primera capa a la espada Darth Láser. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para acabar las botoneras usaremos el color azul y verde, el azul para acabar las botoneras del pecho y el verde para las cartucheras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para trabajar las botoneras usaremos el color azul. Gracias por ver el video. 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 Gracias.